Muchas gracias a todos estos suscriptores por ser miembros de mi canal. Cristian Gómez Umiña dice, nuevo sub, decime un huipe con tag. No entiendo. Yo sí. Van a arrucciar, van a arrucciar, guarden here, guarden here, con Dental Camp. Y agarremos a vos. ¡Fue lo del mío! ¡Siii! ¡Espantaviejas! Buen video, ¿lo ves? No soy nuevo en el canal. Nada, ¿me podrías dedicar una insta con Smoker? ¡Ahora sí! ¡Ya valieron marre! ¡Buena, duele, uno! Henry, hola, soy nuevo. ¿Me dedicas un punch con 25 de daño? ¡Ay, maldana, la vista! ¡Misión! ¡Unfleet! Hola colega, tesora lo ves, ¿no? Sígueme en mis redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal, darle click a la campanita y darle me gusta. Ahora sí, a ver el video. ¡Auuu! ¡Auuu! Colgando la niegra, dale, colgando la niegra. ¡Fair. ¡Wow! ¡Aaahhh! ¡GU ratchet! ¿Bueno, je ne? ¡Ncies,ゴール! ¡Gunco, chat! ¡ profesor! ¡Así! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡HIS 쓰ñamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¡No he feels like he's doing it! Jajaja Yo desde el video en el grupo que ha subido un video de... Jajaja Ah si si ¡Pero me la sacancha! ¡Gracias! 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 ¡Aaaaah? ¡No! ¡Es de humor! ¡No, escapa, escapa! ¡Escapa! Jajaja Jajajaja Ya, a ver, a ver, no Aquí nomás es que no Aquí nomás, aquí Ya La buena La buena Buena, buena Es lo más ¡Sterracias! 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 No tenía otro punto Es que me quedé ¡Sterracias! 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 ¡A ver! ¡Sterracias! se desagüe ha e e youtube ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ven! Estaba ahí de morir en ella ¡Ven, ven! ¡Ahhh! ¡G**a de nada! ¡C distinguo que! ¡Malos ojos! ¡Suscríbete al canal! ¡Más! ¡Te murió el otro! Muchas gracias por ver mi video. Hay muchos comentarios que me dicen que me considero el rey de la cista. ¿Ustedes qué creen? ¿Es verdad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¡Nos vemos!